La naturaleza Bueno, quería mostrar una señal que nos está enviando la naturaleza y es precisamente estas flores que estáis observando aquí una la otra por aquí se trata de un ciruelo, un frutal que florece al principio de la primavera y finales de invierno lo cual nos tiene que alertar del desorden en el que nos encontramos en este año 2011 2011 será recordado por uno de los años más secos la primavera ha sido sequísima, el verano también y el otoño también lo está siendo y registro de temperaturas elevadísimo tanto en primavera como en verano, como todavía en pleno otoño que estamos ahora estamos registrando temperaturas de 30 grados es una alteración de la lógica del clima y de las estaciones entonces bueno, creo que tenemos que estar alerta y estas señales que nos envía la naturaleza nos tienen que dar que pensar sobre los desequilibrios en los que se está encontrando la dinámica del planeta y que seguramente puede ser derivado por el modelo económico productivo que el ser humano y sobre todo la cultura occidental y los países industrializados están llevando con el planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!